Arranca formalmente el programa y muchos venimos hablando afortunadamente en las últimas semanas respecto de la vacuna del coronavirus. Se realizan en el Hospital Militar en la Ciudad de Buenos Aires pruebas respecto del laboratorio Pfizer y vamos a hablar con la directora médica del Hospital Militar, la Coronel Susana Pastor Arguello. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Susana? Buenas tardes, Eduardo. ¿Cómo está usted? Bien, bueno, estamos justamente queriéndole contar a la gente en qué consiste esta prueba de una vacuna que es distinta a lo que hemos hablado la semana pasada del tema Oxford. Estamos hablando de pruebas con la vacuna del laboratorio Pfizer. Cuéntenos un poquito, por favor. Bueno, como ustedes saben, es otra de las vacunas que están llegando a fase 3 a nivel mundial y en este caso es la prueba de fase 3 clínica en humanos, donde se prueba la efectividad del desarrollo, en este caso, de la vacuna. Bien. Para eso han seleccionado de 4.500 postulantes de 25.000 inscriptos, que serían las personas que en principio participarían. Por supuesto, también hay listas de suplentes porque ocurre a veces que cuando concurren los postulantes voluntarios pueden encontrarse, por ejemplo, en el caso de una mujer que está embarazada, entonces no puede participar. Bien. O a veces, cuando hacemos los estudios, encontramos que es positivo para COVID, entonces obviamente no se lo puede vacunar o tiene alguna patología preexistente que no está compensada, entonces como no está compensado no lo vacunamos. Doctora, es muy interesante la cifra que usted da, 4.500 voluntarias y voluntarios. ¿Cuándo arrancamos con las pruebas? Ya arrancaron, arrancaron el primero de agosto, la primera semana estuvieron haciendo una prueba de capacitación intensiva, ¿no es cierto?, con todo el personal que participa de la vacunación y a partir del 10 de agosto ya empezaron a vacunar a los voluntarios. Bien. Corríjame. Y a la fecha ya hay más de mil vacunados. Más de mil sobre cuatro mil quinientos. Corríjame hasta donde yo llego, creo que de lo que se trata es de poder darle a los pacientes la proteína que inhiba el famoso dibujito que vemos del corona, que son estas amenazas punzantes que logran justamente penetrar el tejido, ¿no? El desarrollo es de proteína sobre la célula para que no pueda avanzar el corona. Proteína, o sea, es un fragmento del ARN viral que se vehiculiza a través de la vacuna, con lo cual el sujeto es expuesto a una parte del genoma viral que actúa como, digamos, pasaporte de reconocimiento. Perfecto. Con lo cual el individuo desarrolla defensas. ¿Y para cuándo podría estar todas las personas vacunadas o cuál es la etapa que sigue frente a esto que evidentemente va bastante rápido, ¿no?, que es la vacunación de los voluntarios. El cronograma tiene previsto terminar con la fase de vacunación, la parte operativa de vacunación, a fines de septiembre, que como usted sabe, incluye dos dosis. Una primera dosis y una segunda dosis a los 21 días de la primera dosis. Bien. O sea que probablemente, esto también lo he leído y escuchado en más de una oportunidad, frente a la vacuna, en la etapa que evidentemente pueda venir, haya más de una dosis, ¿no? Porque ha pasado con otras enfermedades, de hecho, en algunas enfermedades que ya en caso han sido erradicadas, uno recuerda en la infancia que tenía dos dosis, ¿no? Sí, es así. Hay distintos desarrollos de vacunas. En este caso lo plantearon en dos dosis para, digamos, lograr una mayor efectividad. Y obviamente este estudio, si bien la parte de vacunación operativa termina a fines de septiembre, el estudio en sí transcurre durante dos años, porque después viene la etapa de controles al mes, a los seis meses, al año y a los dos años, en donde el individuo es controlado clínicamente, se les trae sangre y se establecen controles de títulos de anticuerpos alcanzados y cuánto tiempo perduran estos anticuerpos. Perfecto. Ahora, para que efectivamente la vacuna sea aprobada y empiece la vacunación masiva, en este caso de este laboratorio, ¿usted qué está pensando como el momento, digamos, de la etapa fin de año, año que viene? ¿Cuándo podría ser? Pfizer tiene proyectado que si esta etapa operativa que está desarrollándose, no solamente en Argentina, en este caso en el hospital militar, sino también en otros centros como Brasil y Estados Unidos, finalizan, presentar toda la documentación avalatoria a las agencias de regulación, en este caso como Pfizer es una empresa americana, SFDA, para que sea aprobada y poder pasar a la etapa de producción. Perfecto. Que cuando hablamos de etapa de producción, sí ya es la, digamos, fabricación masiva de vacunas y posterior distribución a la población. Bien, y la última que le hago, ¿cómo fue que el hospital militar gestionó o ha sido elegido para hacer estas pruebas? Y el hospital militar tiene ya una larga trayectoria de estudios científicos, de hecho en este momento tiene 37 estudios científicos en curso, aprobados por un elemento interno que se llama CIAREC, que es la comisión de ensayos clínicos, ¿no es cierto?, que evalúa la ética y la pertinencia de cada estudio, por un lado. Por el otro lado, como ustedes saben, el hospital también tenía en curso, tiene de hecho en curso también, un estudio de plasma en pacientes COVID, que también desarrolla la fundación que dirige el doctor Pollack. Y creo que el prestigio de Pollack y la solidez del hospital, que ya tenía antecedentes de investigación clínica en vacunas, fue lo que determinó que Pfizer los seleccionara. Perfecto, la fundación Infant, creo que es, ¿no?, Infant. Infant, la fundación Infant que dirige el doctor Pollack. Muy bien, bueno, no tenemos más tiempo, gracias por habernos atendido y por estas buenas noticias que vamos teniendo entrada a la primavera. Le mando un saludo, Coronel. Muchas gracias, Eduardo, igualmente. Un beso muy grande.